Mis padres yo pienso que nunca han sabido ser padres. Con ocho años yo fui a una residencia de menores, luego en otro tiempo acabé en otra residencia de menores, allí estuve hasta los 18 años, y con 18 años volví a casa de mi abuela, pero aunque mi abuela me ayuda mucho, no iba a estar siempre, y yo necesitaba hacer algo con mi vida. He tenido cinco colegios diferentes, y un instituto, en el que actualmente sigo y acabando bachillerato. Mis educadores me hablaron de este proyecto de pisos de autonomía, y yo decidí que quería aprobar porque necesitaba hacerlo. Mi día a día en realidad es un no parar, yo me levanto por las mañanas, voy a clase, estudio por las tardes, muchísimo. Luego voy a judo, los lunes y los viernes hacerme el curso de monitora de judo, porque con ese cinturón puedo hacerlo. En realidad es una tranquilidad saber que puedo hacer eso y tener un sitio al que volver, tener mi espacio y poder dormir cómodamente. En este piso vivimos tres chicas de 18 a 25 años, convivimos bastante tranquilamente, repartimos las tareas de casa, y eso está bastante a gusto, yo aquí he conseguido tener mi espacio y poder relajarme. A mí, poco después de llegar aquí, mis amigos me decían que me veía más feliz. Este piso es un recurso temporal que me da el espacio y la ayuda que necesito, que no consigo de otro modo, para yo poder, digamos, ir por mi cuenta. Yo me conformo con tener un piso de una habitación y lo básico y haber acabado mi bachillerato. Quiero ahorrar para ir a la universidad, quiero ser veterinaria, quiero acabar mi carrera. Y en un futuro bastante más lejano, yo quiero irme a Lugo a vivir y tener ahí mi clínica, o al menos trabajar de veterinaria. Envía un SMS con la palabra HOGAR al 28014 y dona un euro con 20 íntegro para que nadie viva en la calle. RAIS. HOGAR SI. RAIS. HOGAR SI.